Pero también estás en un momento donde no puedes colaborar con quien sea, carnal, porque ya tienes un nivel profesional y no puedes grabar amateurmente. Entonces tienes que grabar con alguien que sí sea amateur, pero que lo veas tú, que le veas el brillo, que le veas futuro, que le veas el potencial, exactamente. Y pues independientemente, eso es hablando en la música, o sea, en cuanto a trabajar una canción. Pero con mi música yo también trato de llegar a la comunidad, de llegar al barrio, de darles ánimo, de también enamorar, de que se enamoren. También de que lloren con las canciones, que se expresen, que saquen sus sentimientos y siempre involucrar a la clica de mi ciudad, de mi barrio, de mi rancho, el campo 104, aquí de Independencia, que saludo a quien sea. ¿Dónde es exactamente donde empezó todo este proyecto? Bueno, esta historia de tu vida más que nada. Pues mi vida ha sido una... ¿Puedes sacarte a ti tu micrófono como un puñito? Sí, carnal, perdón. Un puñito de distancia, alejártelo. Ah, alejártelo, alejártelo. Sí, bueno, alejártelo. Está tirando demasiado flow. No, o sea, se escucha el chingazo, pues, pero en la toma no se ve a tardar algo. Creía como si estuviera en una rapeada, yo, 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 estaba emprendido. No, no, adelante, ve. El chiste es que te sientas cómodo aquí. Gracias. Ese es tu espacio. Gracias, gracias, carnal. Mi familia es mi mayor institución. Mis valores, mis ganas de salir adelante son por mi familia, por los valores que ellos inculcaron en mí, ese amor que ellos inculcaron en mí. Y también la gente de mi rancho, como es un campo bien chiquito, el campo 104, donde yo me crié, donde yo viví mi infancia. Sí, bueno. Le guardo mucho cariño porque es una comunidad pequeña donde todos se conocen y todos se llevan bien. O sea, muy pocas veces hay problemas ahí en el ejido. No hay policía, así, pues. Son tres, cuatro cuadras, es un ejido, un campo, un pueblito muy pequeño. Pero el cual, mi bello pueblo, dice mi madre, mi santa madre. Y es muy bello. Aunque tú vayas y digas tú, el pueblo, este peorro, polvoriento. Pero es la raíz, es... Ahí están mis tías. Ahí yo me crié en mi infancia. Y claro, desde muy pequeño me empezaron a llevar a la ciudad, a Obregón. Y, pues, no manches, te cuento que yo creía que el otzo... El otza. Sí, que tienes un acento muy shihuahuense, por cierto. Que no sé si es característico de ahí también. Es sonora y está mezcladito todo el rollo. Sí. Y mi papá era de Chihuahua. Entonces también traigo sangre. Traigo sangre de Chihuahua y sangre de Sinaloa. Sí, yo también, loco. Porque mi abuela era de Sinaloa. Mi abuela es de la sierra de Chihuahua. Ah, pues mi abuela era de la sierra de aquí. Y por parte de allá de mi papá, de allá de la sierra de Chihuahua. Sí, güey. De aquí del fuerte, mi abuela de... Capaz se ubica en mi mamá y todo el papá, güey. Sí, o sea, ya las otras generaciones sí se toparon, güey. Porque en realidad es muy chico el mundo, carnal. ¿De qué lugar era específicamente de la sierra? ¿Te acuerdas? Se llama Faparaki, güey. La presa del Maune ahora. El lugar de donde ella era se hundió, carnal. No más. Es el Atlantis, güey. Es el Atlantis de aquí de Sinaloa. Y la gente de San Miguel, güey, cuando va y pesca, ahí en la lagunita que se hace la presa del Maune, que le llaman, dicen que cuando baja el agua se alcanza a ver la punta de la cruz de la iglesia vieja de ahí del pueblo. A la madre. Y, o sea, mi abuela cuenta de que ellos los primeros años sí volvían ahí a ver las casas cuando bajaba la marea porque se hace cuenta que el río se creció tanto que el pueblito ese, el agua, lo pasó. Te estoy hablando de 1940, 1950. Ah, o sea, no era un problema como el que mencionaban en Ciudad de México que se iba cayendo por la construcción. Aquí fue el río, el mismo río, el río fuerte, creo, de que sí, se abre camino, crecen los fluviales. ¡Ay, güey! No, pero o sea, eso es parte de mi historia, pues, y yo, la verdad, es lo que yo, la sangre, la raíz, carnal, es lo que yo intento resaltar más ching también en mis letras. Y es algo muy característico también de los raperos, el estar orgullosos de quiénes son, de su gente, de su barrio. Eso lo hacen todos los raperos. Siempre su clica, ¿verdad? Que rifa y no hay más, ¿sabes? Y ahí agarras por donde quieras, pero tú no vas a hablar. Y nosotros hemos estado en todo eso, carnal. La música de nosotros ha estado en el ego, ha estado en el baile, ha estado en todo. Se ha paseado por todos lados mi música, carnal. La verdad, sí he hecho cosas de las cuales no me siento tan orgulloso y hay cosas de las que sí me siento muy orgulloso. Musical, personalmente. Musical y personalmente, pero en todo sentido, carnal. Mi música es mi vida, pues. A fin de cuentas, si te está hablando de mí, haz de cuenta que te está hablando de mi vida, de mi música. Y así lo veo yo, pues mi vida es la música y mis sentimientos los convierto en música. Si lloro, trato de desahogarme con la libreta, con canciones o escuchando canciones que me hagan sentir más relajado, que me hagan sentir más tranquilo. Y esa ha sido mi válvula, como dice Casey O. Es una válvula de escape, el micro tiene válvulas. Entonces, dice. Entonces, dice.